Esto es algo más allá del tú y yo somos uno mismo. Va mucho más allá del tú eres yo y yo soy como tú. Sigue escuchando soy como tú y deja de sentirte totalmente solo en este video. Date cuenta que hay algo más allá. Vamos a darle. Hola, hola, yo soy Val y soy como tú. Bienvenida, bienvenido, bienvenide a un nuevo episodio de este podcast. Muchas gracias por estar una semana más conmigo, un día más conmigo, un episodio más conmigo. De verdad, nunca jamás, de los jamáseses me voy a hartar de agradecerles. Y así. Oye, deja cierro la ventana porque esto va a ser eco. No la había cerrado. Ustedes saben que lo he mencionado algunas veces. Esta ventana que tengo frente a mí tiene que estar cerrada. Listo, estoy en mi lugar de nuevo. Ahora sí. Fíjense que de un tiempo a la fecha. Ahora, a todo mundo parece que le urge que yo encuentre un novio. ¿What? Sí, así como lo escuchan, a todo mundo le urge que yo encuentre un novio. Es que me estoy viendo en la cámara porque luego tengo labial en los dientes y para las personas que me ven supongo que eso ha de ser como que muy incómodo. No tengo nada. Perfecto. Continuemos. Fíjense que si me dieran 10 pesos, no voy a decir que un peso, 10 pesos por cada vez que alguien me diga vamos a conseguirte a alguien o vamos a buscarte a alguien o no tardas en encontrar a alguien o algo alusivo a un novio para mí. Ya tendría, no sería millonaria, no sería rica, pero tendría una cantidad suficiente y agradable de dinero para mí. Ahora, esto me molesta, esto no me molesta, esto me confunde, esto, esta situación que causa en mí. Ok, pues de eso vengo a hablar en el episodio del día de hoy. Si tú eres una persona soltera que ha pasado por esto, nos vamos a hacer, o que está pasando por esto, te vas a sentir muy identificado, identificada, identificade. Y si eres, por el otro lado, el amigo o la amiga que está como muy aferrado a conseguirle pareja a esa persona soltera, please, stop, por favor, te lo ruego. Ahora, si tú eres nuevo en este podcast, te lo comento, y si no, de todos modos, déjame, te lo recuerdo. Yo llevo básicamente algo así como año y medio siendo soltera, y antes de eso tuve relaciones muy largas y bastantes, ininterrumpidas. ¿A qué me refiero con ininterrumpidas? Entonces, desde más o menos secundaria comencé a tener noviecitos, y sí, vaya, algunos duraban de que un mes, dos meses, tres meses, seis meses, y luego ocho meses, y así. Pero luego, cuando entré a la preparatoria, tuve mi primera relación como larga, y horrible, pero larga, que duró seis años. Termino esta relación, todo un proceso muy raro, estuve como dos, tres meses sin novio, y luego empiezo otra relación que dura básicamente cuatro años. Y luego, este periodo de soltería, que, les digo, llevo año y medio por ahí, sin nadie, por así decirlo. Y bueno, tuve mis ventajas y desventajas de que justo cuando terminé mi última relación fue exactamente pocas semanas antes de que se desatara toda la pandemia aquí en México. Entonces, yo tuve que vivir ese duelo de esta relación perdida en soledad conmigo misma, porque no me quedaba de otra manera, yo no podía aplicar, vaya, la misma rutina o la misma dinámica que otras mujeres u hombres de que, wey, te acaban de cortar, vámonos de peda, vamos a salir, vamos a olvidarnos de esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro de viaje, yo no podía, porque estábamos en pandemia. Entonces, literalmente, yo tuve que aprender a lidiar con la ruptura conmigo misma y nadie más. Sí, no voy a mentir, perdón, hablaba con mucha gente de que amigos y amigas y demás, y se trataba, se tocaba, perdón, el tema, y recibía mucho apoyo, pero vuelvo a lo mismo. No era lo mismo, no era la misma dinámica que yo hubiese esperado de una ruptura a esta edad, en esta etapa de mi vida, en la que tuve derivado de la pandemia, ¿no? Obviamente yo no sabía que iba a existir esto, pero pues así pasa cuando sucede. Y bueno, aquí donde yo vivo, vivo en León, Guanajuato, si tú no sabes, te lo comento. Y a pesar de que sí hubo muchas restricciones y shalala de poli, lo cierto es que no estuvo tan limitado el contacto, las salidas, los lugares, las aperturas, los eventos, bla, 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 como en otras ciudades. Sí, bien hubo muchos contagios y seguramente hasta la fecha hay todavía, no se le dio el ruido ni la importancia o tal que debía de haberse le dado, claro que sí, a este asunto mundial, ¿no? Entonces, por ahí de como octubre, que fue cuando me enfermé, yo ya empezaba a salir un poco más, yo ya empezaba a ver más gente en persona, yo ya como que decía, güey, pues no conozco a nadie cercano que se haya contagiado, pues a lo mejor yo no me contagio y bueno, no me enfermo, pero ese es punto y aparte. El punto es que a partir de más o menos octubre, bueno, voy a decir noviembre del año pasado, empecé a escuchar demasiado la frase de, güey, ¿no te gustaría andar con esta persona? O güey, ¿no te gusta a nadie ahorita? O güey, ¿y si te conseguimos un novio? Dinos cómo te gustan. Ay, si te presento un amigo. O ay, preséntale a un amigo. Y es como, ah, wow, 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 que separe el mundo, diría Carol Sevilla, no sé si lo siga diciendo, pero literal, que separe el mundo porque yo, o sea, mi preocupación llega en el momento en el que yo digo, ¿me veo necesitada de un novio? ¿Me veo con ganas de tener un novio? ¿Me veo rara sin un novio? ¿O qué, o sea, o cómo es que me está percibiendo la gente afuera como para que insista en el tema de conseguirme a alguien o de verme con preocupación cuando me dicen, ay, pero ya llegará alguien y yo de que, pues, sé, sé que va a llegar. Sé que va a llegar, no es mi prioridad. En esos momentos no es mi prioridad, mi prioridad soy yo y miren que conmigo tengo, me basta y sobra. Entonces, constantemente he escuchado mucho esta frase, en días recientes la he escuchado todavía más. Y por eso quise hablar de este tema, porque siento que a lo mejor no es que me vean desesperada como por tener una pareja o un novio, pues, porque soy heterosexual. De hecho, el otro día, fun fact y paréntesis cultural, el otro día estaba quejándome con un amigo, que le dije, güey, yo creo que Dios me castigó siendo heterosexual, ¿por qué? Güey, ¿por qué me tienen que gustar los hombres? O sea, es cuando te das cuenta que ser heterosexual o bisexual o homosexual no lo decides. O sea, realmente así eres, así naces y así se siente. Y yo le decía, imagínate que tuviera todas las posibilidades abiertas del universo de ser bi o lo que tú quieras, y yo pudiera elegir a todo el mundo. Yo creo que sería muy diferente, ¿no? Dije, pero no, me tienen que gustar los pinches hombres y ahí es cuando está el problema. Pero ya, se cierra paréntesis, es que esa anécdota me da mucha risa. Pero bueno, el punto es que yo siento que a lo mejor todas estas situaciones, o bueno, esta situación en específico se está dando conmigo porque me encuentro en una edad que, bueno, yo tengo 28 años, la mayoría de mis amistades están entre los 26, 30 años, o sea, ya estamos en una edad, digamos, donde ya no somos como tal adolescentes, ya no somos adultos, adultos en forma como tal, y están pasando muchas cosas, hay mucha gente comprometiéndose, hay mucha gente casándose, hay mucha gente ya con hijos, incluso gente que tengo ya que está divorciada, está bien loco. Y sobre todo, mucha, mucha gente con novio o con novia. Y yo, vaya, les digo, venía de una relación de cuatro años donde todos a mi entorno tenían novio o novia y se hacía mucho salidas de parejas y cuando salíamos, aunque no fuera una salida de parejas, terminábamos siendo puras parejas y ahora es como que mi relación termina, yo sigo saliendo con las mismas personas o personas nuevas y todos tienen novio o novia o pareja, pues, para que me entiendan. Y siento que aunque yo lo veo desde este lado, desde, pues, yo, desde yo, lo veo normal, estas personas lo ven como, ay, güey, esta morra está soltera y está aquí con nosotros, no se sentirá rara, o sea, porque, porque incluso hace poco alguien me comentó de que, oye, pero va a ir mi novio y su novio y nosotras dos, entonces vamos a ser dos parejas, y me preguntó mi novio que si no te ibas a sentir rara como, así como con nosotras, y yo dije, pues, no, o sea, ¿por qué me sentiría rara? Estoy acostumbrada a ser o mal tercio, o mal quinto, o mal lo que sea, mal impar, pues, y no es algo que me afecte, o sea, ¿por qué me afectaría que las demás personas tuvieran una relación? Siento que a lo mejor me afectaría si yo no hubiera pasado por todo este proceso de adaptación propia, de amor propio, de encontrarme conmigo misma, de aceptar la situación en la que estaba viviendo, de aceptar todo lo que se venía y lo que no se venía, y de aceptar que, pues, mi momento de estar sola había llegado, y punto. Pero genuinamente veo a muchos, no a todos, preocupados porque no tengo novio. Y la situación se comienza a tornar un poco incómoda cuando incluso ya empiezan a ver las personas solteras de los grupos y quieren como que a huevo emparejarlos. Y es cuando en lo personal ya no está tan chido porque lo hacen incómodo, lo hacen novio, y es como de que, pues, ¿por qué tendría yo que salir a huevo con otra persona en nuestra abuelita? No me gusta, no me atrae, no nada. Porque aparte siento que ni siquiera se están fijando en él. Sí, claro, ellos dos quedan, ella y él, súper sí, o sea, ¿por qué no se nos había ocurrido antes que podían salir? No, es simplemente buscar a las personas solteras y juntarlas porque, pues, tenemos esta necesidad de que todos tengamos pareja, y no es así. Yo pienso que si alguien no les ha dicho, güey, consígueme un novio, o güey, preséntame a alguien, o güey, estoy desesperada por tener a alguien, no insistan en que ande, salga o conozca a alguien. No sean así porque lo único que logran es incomodar, lo único que logran es que digan, ah, voy a salir con estas personas, pero pues la neta es que ya sé que en algún punto vamos a terminar con el por qué no andas con fulanito, por qué no sales con alguien, hay que conseguirle a alguien, cuando no es mi caso, por ejemplo, ¿no? Y justo lo platicaba con un amigo hace poco, le dije de que, oye, ¿sabes qué? Tenemos el mismo grupo en común, y le decía, me encanta salir con ellos, yo no tengo un issue con que la mayoría de todos tengan pareja. Dije, pero mi problema es que siempre ya están buscando emparejarme con alguien, le dije, me quieren emparejar contigo, me quieren emparejar con otra persona, y la verdad es que a mí ya, o sea, en un principio es gracioso, pero después es como, ay, solamente del hecho de pensar que en algún punto van a tocar el tema, no me dan ganas de ir, no me dan ganas de estar ahí, y es desesperante. Luego dije, a lo mejor es por esa situación, ¿no? Como que analicé diferentes escenarios y dije, ok, puede que, seguramente, como todos tienen pareja, quieran que yo también tenga pareja, ese fue como el escenario 1, ¿no? Como mi opción 1 de por qué todos están tan desesperados por buscarme novio. Luego dije, opción número 2, está esta situación que ya mencioné hace nada, hace unos cuantos minutos, que es que estoy en una edad bien rara donde todos están casando, divorciando, teniendo hijos, comprometiendo, etcétera, donde para muchas personas, y no quiero sonar aquí como súper mamona, súper, no sé realmente cuál sería la palabra correcta, pero no quiero sonar descalificado, es que no sé cuál es la palabra, pero no quiero sonar culera al decir lo que voy a decir, pero yo tengo pensamientos más de ciudad que de provincia, y fíjense que provincia sí les pese, que les pese incluye Monterrey, e incluso las murritas de Monterrey lo dicen, de que, güey, aquí en Monterrey lo que quieren es que te gradúes y ya tengas un güey para casarte, si ya tienes, o sea, de que si tienes mi edad, de que 28 años ya eres una quedada, y qué pedo con tu vida, y cuándo vas a tener hijos, cuándo no sé qué, y la gente no deja de preguntarte por la boda, bla, 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 ¿no? Y siento que vivo en León, donde es un estado, donde está el estado de Guanajuato, que es un estado muy conservador, donde son súper mochos, tengo mis amigos que quiero, que amo y que adoro a León, qué bueno, pero vaya, todos sabemos que León es one of those cities, que es súper mocha, súper guay, por aquí, súper persinados, y del otro lado critican a más no poder, y entonces también mi edad interfiere un poco como en el estándar de las morritas que viven aquí, y les digo, yo veo a un chorro de morras cazándose y comprometiéndose y desesperadas por buscar novio, y no me acuerdo si esto ya lo había mencionado una vez, que de hecho incluso yo veo esto, y como que mi lado provinciano, mi lado provinciano dice, fuck, me estaré quedando, me voy a quedar, o sea, ya nadie me va a querer, ya estoy muy vieja, ¿para qué me quieran? Y luego mi lado citadino dice, güey, tienes 28 años, relájate un chingo, ¿quién dijo que da huevo, te tienes que casar antes de los 30 años, o antes de los 28, o antes de la fucking edad que te quieras poner de límite? No es así. Entonces, man, empiezan a martillar, for real. Siempre, siempre hacen lo mismo. Dije, perdón, es que siempre martillan cuando estoy grabando, parece a propósito, pero perdón, según yo no se escucha aquí. Seguiré. Entonces, dije opción A, todos están desesperados por buscarme novio, porque todos tienen pareja. Opción B, todos están desesperados por buscarme pareja, porque piensan que voy a hacer una quedada por mi edad, y porque vivo en provincia. Y luego dije opción C, todos están desesperados por buscarme pareja, porque yo soy muy mamona, y hago muchos comentarios que no debería de hacer. Y paso a explicar este punto. Como ya mencioné al principio de este episodio, soy una morrita que ha tenido muchos novios durante mucho tiempo, y que básicamente ha pasado mucha, mucha, mucha parte de su vida en una relación. Seis años, cuatro años, eso hace diez años, más el tiempo que estuve como de manita sudado con novios en la secundaria y tal, pues suma una cantidad considerable de años. Pero suelo que me pone muy de nervios que estén martillando siempre. O sea, pausa, ¿no? Así que, ¿qué tanto puede martillar una persona todos los días durante tantos años? Vaya, ya voy a cumplir casi que tres años viviendo donde vivo, y todos los días sin falta martillan algo. La misma casa que está a mi lado martilla todos los días sin falta. Algún día, yo vivo con el temor de que un día yo llegue a mi casa y haya un hoyo, porque yo digo, wey, martillan tanto que un día va a haber un hoyo, ya van a poder pasar a mi casa. Pero pues bueno, voy a dejar que sigan martillando, voy a tratar de no desconcentrarme más, y voy a seguir hablando. Entonces les decía, yo vengo como de un largo recorrido de novios, y ahora que estoy soltera, pues vaya, me es inevitable vivir rodeada de un chorro de memes, de un chorro de videos, de un chorro de información, de cosas de pareja, como por ejemplo Pinterest me da ideas de detalles para regalar a un novio, o YouTube me bombardea de videos de propuestas de matrimonio, Facebook me recuerda que cinco amigas se van a casar el fin de semana, Twitter está lleno de cómo quisiera tener un novio para hacer X o Y cosa, Instagram está lleno de relationship goals, y quieras que no, a una a veces como que dice, ¡ay, qué bonito sería tener un novio! o ¡qué bonito sería tener una pareja para poder darle X detalle! o para poder tomarme X foto, o para poder hacer cierto TikTok. Y yo soy muy sangrona, muy payasa, muy exagerada, muy drama queen, en el aspecto de que siempre estoy diciendo cosas que me nacen, o sea, de que ¡ay, es que no tengo a nadie! o por ejemplo, hace poco, en la oficina estaban escuchando música súper emo, de que canciones esas ya sabes de que córtate las venas y tal, por, de desamor, y yo cantándolas aquí de que con todo el sentimiento vivo, ¿no? así de que ¡no, no! y me decían ¡ay, no! y yo dije ¡es que porque nadie me quiere, ¿no? pero pues realmente no es que nadie me quiera, porque vaya, tengo muchos amigos y amigas y amigues que me quieren, que me aman, que me adoran, mi familia me quiere, me ama y me adora, y mis seguidores me han dicho muchas veces que me quieren y me estiman, entonces no me falta gente que me quiera. y cuando yo digo ¡es que nadie me quiere! pues lo hago un poco por ser drama queen, porque así soy yo, porque siempre he sido así, tengo un premio que no sé dónde está, que me dieron en la preparatoria por ser la más drama queen de toda la prepa. and I'll take it, I am. entonces, les digo, soy muy sangrona, soy muy payasa, y me puse a pensar que a lo mejor no mido las palabras que digo, o no mido la cantidad de las veces que lo digo, en mi twitter a veces, si me siguen, podrán encontrar muchos tweets de qué ganas de encularme, o qué ganas de tener a alguien, o así, pero, miren, hay gente que dice, es que eres Tauro por eso, pero pues yo no sé si es porque es Tauro, porque la virgen me habla, o porque si nací en la luna llena, o porque si no sé qué, pero yo soy una niña muy querendona, soy una niña a la que le encantan los detalles, soy una niña que siempre le ha gustado alguien, siempre, siempre he tenido un millón de crushes, pregúntenle a mis amigos, y me encanta ser intensa de que tengo un crush, y se me huele a la cabeza, aunque sepa que no va a pasar nada, o sea, por eso uso a veces tanto la frase de, me gustas, y sé que no va a pasar nada entre nosotros, o sé que tal vez no va a pasar nada entre nosotros, pero aún así, me gustas, and that's fine, de que yo quisiera no dejar de ser esta niña locochona, inventada, si quieren, dramática, que hace comentarios de este estilo, de que, ay, es que nadie me quiere, o ay, es que cómo me gustaría tener un novio, o ay, sí, ya tengo la lista de mi boda, pero primero falta encontrar con quién casarme, y que sea tomado por lo que es, como una broma, como un comentario, porque no es algo que me afecte, no es algo que me pueda, no es algo que me quite el sueño, el no tener a alguien, porque siento que si yo de verdad, de verdad, de verdad, estuviera desesperada por encontrar a alguien, o tener a alguien, probablemente ya hubiera tomado cartas en el asunto, no sé cómo, pero ya hubiese hecho algo, les repito, soy una morra súper intensa, súper inventada, súper dramática, a la que le encanta decir y hacer y deshacer, con la cuestión del amor, con la cuestión de los crushes y tal, y hasta yo a veces me siento rara cuando no me gusta a alguien, y como que busco así de que, ay, alguien que me guste, que me llame la atención, solamente para tener como la idea de la fantasía del amor en mi vida, pero todo está bien a mi alrededor, entonces, no quiero dejar de ser la niña inventada, no quiero dejar de ser la niña dramática, pero sí me suena mucho, o me resuena más bien, el hecho de que la gente que me conoce, pudiese estar pensando que yo quiero, o necesito a alguien, por el hecho de mencionar cosas del estilo que les estoy mencionando, y que se lo tomen en serio, entonces, esas fueron las tres opciones que dije, A, pues todos están desesperados por encontrarme a alguien, porque todos tienen a alguien, B, todos están desesperados por encontrarme a alguien, porque creen que me voy a quedar, voy a hacer una quedada, y C, todos creen que quiero a alguien, porque a veces digo tonterías del estilo de que quiero a alguien, y no es el caso, yo como siempre les he mencionado, creo, no estoy cerrada a la idea del amor, yo aprendí, después de mucho autoterapearme, después de mucho leer, después de mucho escribir, después de mucho llorar, después de mucho sentir, que yo no voy a ser de esas personas que se cierran al amor, que yo no quiero decir jamás en mi vida, no vuelvo a creer en el amor, porque yo creo en el amor, yo creo en enamorarme, yo creo en que me pueden volver a romper el corazón, sí, a esta edad, que a muchos les preocupa, yo creo en el matrimonio, yo creo que si las cosas no salen bien, pues ni modo, existe el divorcio, yo creo en todo, en toda esta magia, que rodea las relaciones personales, yo creo que pues podría existir un algo casual, yo creo que sí, efectivamente a lo mejor ya no estoy en una edad en la que me gustaría salir con uno y con otro y con otro para perder el tiempo, yo creo que existen muchas formas de conocer a alguien, y yo creo y sé firmemente que si yo quisiera o estuviera desesperada por conocer a alguien, lo diría tal cual de que, wey, me siento sola, necesito un novio, yo preséntame a alguien, o conocería a alguien por algún lugar, tinder, bumble, whatever, no lo sé, instagram, un bar, un antro, lo que sea, porque, siento que evolucioné, que soy una mujer madura, siento que tengo decisión propia, y también sé que estoy cansada de que la gente crea que necesito a alguien, mi edad no define el estatus de relación que tendría que tener, hay gente que se casa a los treinta y pico, cuarenta y pico, hay gente que es muy viejita y encuentra su segundo amor, hay gente que quiere quedarse solterna de por vida, hay gente que, pues no sé, y seguramente allá afuera en el mundo, en alguna parte del mundo, aquí en León, en México, en Sudamérica, en Europa, call me, call me españoles, es broma, no sé, hay alguien para mí, y yo soy alguien para otra persona, si me está esperando en esos momentos, no lo sé, así como yo no estoy esperando a nadie en estos momentos, seguramente esa persona también está en un proceso de soledad, o seguramente esa persona está empezando a aprender algo con una persona nueva, con una mujer nueva, una relación nueva, o está terminando un duelo de alguna relación, no lo sé, las posibilidades, perdón, son infinitas, pero se los repito, si ustedes de verdad creen que sus amigos, amigas solteras necesitan a alguien, antes de asumir, antes de buscarle pareja sin su autorización, antes de tratar de emparejarla, o emparejarlo con cualquier otra persona soltera de su bolita, pregunten directamente a esa persona, no hagan incómoda cada salida, no hagan que esas personas decidan ya no salir con ustedes, porque saben en lo que va a acabar el tema de conversación que es en ellas, esa es una, y por el otro lado, si tú eres esa persona como yo, que está recibiendo este tipo de comentarios, más seguido de lo que te gustaría, trata de analizar a lo mejor cuál es el motivo por el cual te lo están diciendo, como por ejemplo, yo les digo, tú vas a esas tres opciones, todos tienen pareja, todos se preocupan por mi edad, o yo hago demasiado drama, y a la próxima, que alguien te diga, vamos a conseguirte a alguien, dile, no estoy desesperada por encontrar a alguien, please stop, te lo ruego, ya no hagas más comentarios al respecto, si se da algo con alguien, qué chido, pero no me trates a aventar a cada amigo o amiga que se te atraviesa, porque no es lo que quiero, o, mándale este episodio del podcast, y pues bueno, nada, hasta aquí llegó el episodio del día de hoy, pensé que iba a ser cortito, pero ya llevo más de 25 minutos hablando, solamente quería expresar un poco sobre todo lo que estaba pasando en mi vida, sobre lo bien que me siento en esos momentos siendo soltera, sobre lo bien que estoy aceptando mi situación, sobre, vaya, lo bien que tomo los comentarios y cómo los analizo, porque sé que mis amigos cuando me quieren emparejar con alguien, o hacen ese tipo de comentarios, no lo hacen con una intención mala, por supuesto, yo quiero pensar eso, pero también estoy consciente de lo drama queen que soy, de lo intensa y lo inventada que soy, entonces, les digo, no quiero medirme en ese aspecto, porque esa es mi esencia, esa es la persona que soy, y no siento que tenga algo malo, más bien me gustaría como aclarar en este momento, de que a todas las personas que me han escuchado decir alguna tontería, de que el que yo sea drama queen, no significa que necesite a alguien, o que de verdad busque a una pareja, no soy una persona cerrada al amor, mis puertas del corazón están abiertas, para cuando alguien tenga que llegar, y pues nada, hasta que llegó el episodio del día de hoy, les mando muchos besos, muchos abrazos, los quiero mucho, síganme en mis redes sociales, me encuentran como Val y Bigotes, y pues así, gracias por escuchar, gracias por seguir, gracias por compartir, y debatir, yo soy Val, y soy como tú, bye, bye, y Gracias por ver el video.